Borracho, así me llaman Borracho, así me llaman Se burlan porque tomo por ti Las penas que recorren por mis penas Encuentro la manera de arrancarte Muy dentro de mí Y tomo para olvidarte Y lloro al acordarte de ti Las lágrimas que caen en mi copa Son cada beso que sobre tu boca Amor yo te di Y solo bebo Por el dolor que me cansaste al partir Aunque sabías que en mi vida yo te daba Y que no me importaba lo que hablaban Mis amigos de ti Y solo bebo En cada trago estoy matando al corazón Quiero poner fin esta horrible agonía Y aquellos que reían porque tomo Hoy tienen razón Borracho soy Y así no baila Tufi, Roberto Serrano Y Sapo de Goma Superintento Superintento Y solo bebo Y solo bebo Por el dolor que me cansaste al partir Aunque sabías que en mi vida yo te daba Y que no me importaba lo que hablaban Mis amigos de ti Y solo bebo Y solo bebo En cada trago estoy matando al corazón Quiero poner fin esta horrible agonía Y aquellos que reían porque tomo Hoy tienen razón Un gran trago estoy Un gran trago estoy Superintento 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 Superintento